Pues no, nada más invitarlos a que esta contienda sea transparente, sea limpia, sin ataques. Ellos mencionan mucho el enfrentamiento, yo no le apuesto a esa política. A fin de cuentas la mayoría va a decidir quién es su dirigente, porque tenemos el derecho al voto universal. Nuestro sindicato es lo que pelea, que el voto sea universal y secreto. No, a quien me impone es la base de maestros. Me han insistido mucho que yo les encabece, tengo confianza en ellos y creo que lo vamos a lograr. Al interior del comité el clima está totalmente a favor, hay la unidad, que nosotros le apostamos siempre a eso, a la unidad y a la equidad del telesecundario. Al exterior lógicamente los grupos opuestos, las corrientes opuestas, los grupos políticos, pues tienen que sacar su estrategia para, yo creo que para desestabilizar a lo que es la telesecundaria, porque en sí el sindicato somos todos.